Hay dos ideas que al principio parecen contradictorias, dos ideas que asoman en la primera lectura de hoy, tomada de la primera carta a los Corintios. Por una parte es un hecho que la salvación es un regalo. El que nosotros podamos entrar en comunión con Dios, vivir en amistad con Dios, es un regalo. Nada nuestro, nada que nosotros hiciéramos podía comprar un bien tan grande. En ese sentido, la salvación es gracia. La palabra, la palabra fundamental aquí es la palabra gracia, que indica ese favor, esa benevolencia, esa bondad no merecida por nosotros. Bondad que está en Dios y bondad que se realiza en nuestra vida. Bondad increada porque es eterna, como Dios mismo, pero también bondad creada porque acontece en nuestra historia, acontece en tu vida y en mi vida. La gracia, la gran maravilla, ese es un punto. Pero luego viene el otro punto. En la lectura de hoy Pablo nos habla de esfuerzo, nos habla del atleta que se abstiene de muchas cosas, nos habla de entrenamiento, carrera, esfuerzo, esfuerzo, lucha. Nos habla del boxeo. Y yo creo que eso es hablar ya no solo de esfuerzo, sino de verdadero combate. Pero los golpes no son para otra persona. Someto mi cuerpo, es decir, mantengo mi cuerpo a mi servicio. No sea que a través de los placeres, las seducciones del cuerpo, vaya yo a traicionar el mismo evangelio que estoy predicando. Así habla San Pablo. Entonces uno puede quedar un poco cuestionado, porque nos están diciendo por una parte que la salvación es regalo. Y por otra parte nos están hablando de un esfuerzo. Entonces dice uno, si es un regalo, ¿por qué tengo que esforzarme? O lo contrario, si tengo que esforzarme, ¿por qué dicen que es un regalo? No hay contradicción. El único esfuerzo que llegará a la meta es el esfuerzo que tiene su fuente en el mismo Dios. Es decir, Dios inicia el camino de una manera completamente gratuita. Es lo que San Agustín llamaba obra en mí, sin mí. Porque como un condenado a muerte que no puede alegar nada, como un enfermo terminal que no tiene ninguna fuerza, así también el que está en gravísimo pecado realmente no puede alegar nada a su favor. Eso por una parte. Pero por otra parte, esa gracia una vez que nos da el don de entrar en amistad con Dios, lo que en teología se llama la justificación, esa gracia no queda inactiva, sino que esa gracia ya empieza a trabajar en nosotros y con nosotros. Y por eso también dice San Agustín, que por cierto es conocido como el doctor de la gracia, el gran maestro de la gracia, dice San Agustín, el que te creó sin ti no te salvará sin ti. ¿Por qué? Porque la consecuencia, lo que se sigue de esa presencia de la gracia en nosotros, eso que se sigue, no es otra cosa, sino la transformación de nuestra voluntad, que así transformada, es la que luego realiza el esfuerzo. Entonces el esfuerzo es mío, pero no es sólo mío. Es más bien el esfuerzo de una voluntad que ha sido renovada por Dios. El modo como Santo Tomás de Aquino explica esto, es diciendo que la gracia inicial es gracia que opera, gracia operante, y la operación de esa gracia renueva mi voluntad y entonces la gracia es cooperante porque estoy obrando yo. Yo no dejo de obrar, pero esa operación mía, ese obrar mío, está sostenido por una voluntad que ha sido renovada gratuitamente por el mismo Dios. Es la preciosidad de la acción de Dios en nosotros hasta llevarnos a esa plenitud que se llama la santidad.